Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Llegando la calorcita y el tiempo de vacaciones Cargamos ya la maleta con un poquito de ropa Y todas las ilusiones Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Una vez llegas al pueblo Te reúnes con la familia Visitas a los amigos Y te tomas unas copas recorriendo los caminos Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría En la hora del regreso En la hora del regreso a la tierra de acogida Con todos los sentimientos Con toito los recuerdos y la mente entristecida Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Barcelona hasta Andalucía Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Vamos en verano lleno de alegría Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Desde Barcelona hasta Andalucía Vamos en verano lleno de alegría Vamos en verano lleno de alegría